¿Cómo estás vos? ¿El ego o el lego? Viste que el lego es acá como el famoso Rasti de la Argentina. ¿Te acuerdas el Rasti? Claro, claro, sí, sí. El ego, un público lego, un público poco, digamos, instruido sobre algún tema, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que mirá para todo lo que da el ego. El ego, el ego. Como ayer que hablamos de universos paralelos también. Podía ser universos paralelos. Lelos. Para los lelos. Lelos. Es algo así como un sinónimo de tondo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo está el clima en España? Bueno, España ya sabés que es grande. No es grande el país en sí comparado con la Argentina, pero quiero decir, es grande en cuanto a diversidad. Y acá, acá en Asturias, para que sepas, siempre está nublado. Y siempre está fresco y lluvioso. Entonces, es más o menos el clima que hay siempre. A veces hay un poquito menos, más, pero es como si fuera Inglaterra, versión de España. En cambio, vos vas a, no sé, Canarias, y ahora tenés 30 grados. Mirá. Y tenés sol. Y Mallorca lo mismo, y el sur en general también. Y más al norte, la región de, digamos, bueno, pero ahora es verano, ¿no? No, qué sé, invierno está, Andorra. Andorra, la verdad no sé. No, me equivoqué, hay una parte donde, límite con Francia, donde hay un... País Vasco. País Vasco, eso. En el norte, País Vasco. Y en el norte tenés País Vasco, Cantabria, luego Asturias y finalmente Galicia. Todo eso está en la línea del norte, que es donde está nublado y fresco. Sí, es verdad, hay mucho más clima de acá. No, bueno, en Argentina, salvo la provincia de Buenos Aires, tenés el norte, tenés un calor que te morís. Sí, sí, sí. Que la andricina decía que no sale el sol, sino que sale el soplete. Y en el sur, depende de donde vayas, cada vez más abajo tenés un frío que te morís también. Es verdad, es verdad, sí, sí, es verdad. Bueno, qué tema este, ¿no?, del ego, ¿no? A veces ahí se unió Vivian, otra vez, bueno, está Solcito, hay unos cuantos ya, ¿eh? Está... bien, bien, gracias por estar a todos. Tema siempre, yo creo que es un... El ego es un tema que por ahí a veces también está bastante... Tiene mala prensa, digo yo. Tiene muy mala prensa el ego, ¿no? Yo quería arrancar con una frase que por ahí la conocés, que le pega un poco a los yoguis, ¿no? Que siempre por ahí, desde el mundo del yoga, se trata como aniquilar el ego. Y se vende mucho eso, ¿no? Y acá la frase dice, es muy difícil encontrar un yogui que no sea egoísta. Si lo encuentras es un milagro. Es difícil porque con la lucha y el esfuerzo el ego se crea. Puedes que encuentres yoguis humildes, Pero si observas en el fondo de su humildad, el más sutil de los ego se oculta. Se dicen que son polvo del suelo. Ellos están presumiendo su humildad. El ego quiere ser el más humilde de todos. Claro, claro. Dentro de los ocho vicios que proponía alguno de los padres de la iglesia, como Evagrio Póntico y Cassiano, decían que el más peligroso de todos era la soberbia. Porque vos podías haber, digamos, llegado al estado donde tenías todo como más o menos tranquilo, y decías, mira, he trabajado los apetitos de la carne y todo eso, y ahora estoy en paz, mira, estoy en paz. Y ese decir estoy en paz envuelve una especie de, ¿viste qué bueno? ¿Qué grande que soy? Estoy en paz. Llegué. Entonces, la soberbia viene de superbia, ¿no? De sentirte súper. Súper significa por arriba. Entonces, mirá, llegué. O estoy en paz. Y vos no, ¿eh? A vos te veo todavía nervioso. Es esa clase de cosa que tengo siempre... Yo me iluminé, yo. Yo conseguí meditar, vos no. ¿No? Exacto. O cuando vas a un centro de yoga o lugares así, templos, que todos son, hola hermano Sebas, ¿cómo estás Sebas? Bien, y te hablan bajito y con sonrisa. Y hay una competencia de quién es mejor, quién es más bueno, quién practica más mantra, quién hace las posturas con más compenetración. Vos que estás en yoga, sabés que, como profesor, que la gente compite mucho entre sí. Uf. Sí, sí, sí. Eso de, viste, que se dice, no, vos concéntrate en tu mat, en tu esterilla, y no mires al lado. Bueno. A ver, no solo eso. Esto lo digo, bueno, que se sabe mucho. Vos también lo podés ver en las clases. Entonces, cada uno es como que si lo roban en su lugarcito, tiene su lugar marcado ahí, viene otro nuevo que se lo roba, ¡oh, se arma un lío! ¡Mi lugar! Y se arma un lío moral, porque no le puede decir al otro salir de ahí, porque va en contra de los principios del no ego, pero al mismo tiempo se está muriendo. Es como en la mesa, cada uno tiene su lugar, una cosa así. Sí, sí, sí. Pero bueno, es parte de algo del humano, ¿no? Yo creo que hay que educarlo, no hay que, digamos, desterrarlo. Y lo feo creo que es la hipertrofia del ego. Acá programes, se unió más gente. Acá Vivian Jiménez, ella es profe de yoga, se ríe. Tenemos a Silvia Castro. Hola, Silvia. Ella es numeróloga. Y bueno, gracias por estar. M. Cristina. Todos con ego, ¿no? Todos con ego son. Ego, sí, sí. Todos tenemos un ego. Todos tenemos un ego. Bien, bueno. Bueno, vamos a definir un poco qué es el ego. El ego es una palabra que deriva de ese latín eu, que en italiano es io, ¿viste? Sono io, io, ¿no? Tus ancestros, ¿no? Y los míos también yo tengo por parte de padre, de madre, sicilianos. Entonces, el sono io, entonces, el io, el eu, el ai de los anglosajones, es el yo. Es el yo. Es la definición de esa sensación que tenemos de que somos nosotros. O sea, que yo soy yo. Y que vos sos vos. Somos amigos, compartimos todo lo que quieras, pero en el fondo tengo una sensación de que después de todo, yo sigo siendo yo. No sé por qué, pero tengo una sensación que este cuerpo me pertenece a mí y no a vos, ¿no? Y después lo extiendo, obviamente. Este luego pasa a ser mi micrófono y no el tuyo. Entonces, empiezo a extender mi yo a todo lo que tengo alrededor y que puedo apropiármelo. Entonces, la idea de la otredad, de que haya un otro, yo digo, ese es Sebastián, ¿no? Desde el momento que hay un otro, hay una mismidad. La mismidad es el yo. Yo existo porque existís vos. Desde el momento en que yo creo que hay otro. Vos agarrás un perro, y ponés tres perros juntos, y cada perro puede compartir, reírse con el otro, pero en el fondo, cada perro va a tirar para su lado. Y va a tener la sensación que cuando vos lo llamás, viene él, no el otro. Y se pone contento porque le festejaste a ese y no al otro. Se pone celoso del otro. Hay un yo aún en los animales. Alan Watts decía que hasta una brisna de hierba siente que es yo. O sea, yo... Qué buen filósofo Alan Watts, ¿eh? Yo es el único ser que existe en este planeta. Porque mirá, si vos, Sebas, quitás todas las capas sociales que tenés, nombre, apellido, tradición, todo lo que quieras, ¿qué te queda? Yo. Porque vos decís, yo soy Sebas, pero quitás Sebas, quitás hombre, quitás todo. ¿Qué queda? La sensación de ser un yo. Eso nos hermana a todos. Todos los seres de este planeta, aún el perro, el gato, el león, todos sienten en el fondo, yo. Con mayor elaboración como un humano, mayor que el animal, pero en el fondo eso es lo que nos hermana. Yo puedo compartir con vos cosas y ser disonante en otras, pero en el yo somos lo mismo. Vos tenés la misma sensación de ser que yo. Entonces, la pregunta sería, ¿esa sensación es negativa de por sí? Porque viste, vos dijiste que en el yoga y en muchos senderos se trata de eliminar ese yo, ¿no? Antes de cuestionar si realmente buscan eso, preguntémonos, ¿es algo negativo tener un yo? ¿Cuál es la función? ¿Cuál puede ser la función biológica? ¿Para qué tenés un yo, una sensación de soy yo? Una conciencia, una presencia, un sentido de pertenencia, me parece a mí, ¿no? De un lugar como recién, de un barrio, de un país, de sentirte, qué sé yo, de uno mismo, no sé cómo definirlo. Pero ¿y para qué podría ser útil eso? Que vos te sientas de boca, o de river, o de tigre, y no nada, en lugar de nada. Como esa pregunta de la filosofía, ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué puede servir eso? Yo creo que nos gusta pertenecer siempre a tal grupo, más o menos. Acá Vivian dice perspectiva. Exacto. Desde el momento en que uno, yo me digo, soy de tigre, ya me diferencio, y cuando me diferencio, creo inmediatamente a un otro, ¿no? Como la canción esa de Iorio, de Se vos, no más, y el mundo, ¿no? Cambiarás, porque el que aguanta es el que existe. Bueno, existir implica justamente posicionarse, y la única manera de posicionarme es diferenciarme. Porque si vos y yo tenemos la sensación de ser yo, seríamos la misma persona. Yo necesito, además, decir, bueno, yo soy Pablo, me llamo Pablo, y él se llama Sebastián, en eso nos diferenciamos. Además, no sé, Sebas le gusta tal cosa y a mí no. Entonces, ya ahí creamos una diferencia, y la diferencia crea el diálogo. Y el diálogo construye. A nivel social, construye. Porque yo te digo, Sebas, ¿qué te parece si hacemos tal cosa? Pero si fuéramos el mismo ser, no crearíamos ni lenguaje siquiera. Si los dos somos yo, y no hay diferencia de nada, y no tuviéramos nada más, no habría motivación. Vos no buscarías nada, yo no buscaría nada. Un ego en sí no va a tener interés en nada. A menos que se empiece a, como un imán que se le pegan las limaduras, a apropiarse de cosas, para que así tenga un color. Y ese color le permita generar una dialéctica, un diálogo con el otro. Y al generar un diálogo, se generan propuestas. ¿Qué te parece si construimos una casa? No, a mí me gusta, es decir, a mí me gusta de tal color. No, y a mí me gusta de tal otro. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vamos a pensar un poco más. Vamos elaborando. O yo te puedo decir, Sebas, ¿te acordás que yo la semana pasada me lastimé? Bueno, fue porque me tropecé con esa piedra. Tené cuidado. Para advertir al otro. El ego es lo que nos permite crear una narrativa en el tiempo. No, no la sensación de ego sola. Porque fíjate que los niños pequeños no tienen sensación de ser. O sea, vos agarrás un bebé, y un bebé está tirado así, con las manos haciendo así, se mira sus manos, y no sabe que son sus manos. No sabe. Mira a la mamá y no sabe que es otro ser. Hasta que, más o menos, a los dos años y medio, la biología funciona así, se empieza a reconocer. A ese mismo niño vos le pones una marquita acá en la frente, papel pegado, y le decís, le pone frente a un espejo, y de dos años y medio para abajo, él se va a mirar y va a pensar que es otro niño. Va a pensar que es otro que está ahí. Como un animal que a veces le ladra al espejo. Pero a los dos años y medio, el niño se toca acá y se saca el papel. O sea, se reconoce. Empieza a decir, yo soy alguien. Alguien acá. Descubre que acá hay alguien. Y a partir de ahí empieza a sumar. Yo soy un niño, yo soy un niño que le gusta jugar al fútbol, yo soy un niño que sé pelear muy bien, soy un niño que corre rápido, soy un niño... Y cada vez más. Eso permite un diálogo con los demás, porque genera una diferencia. El animal también tiene una sensación de ser, pero no sabe que la tiene. Esa es la diferencia. O sea, el perro sabe que es. O sea, el perro es. Dice, le das algo, se pone contento, se lo quitas, se pone triste, pero no puede tener una recursividad. No puede salirse de sí mismo y mirarse y decir, ¡Ah, soy yo! Y mira, yo soy alto comparado con aquel otro. Es más bajo. Nosotros sí. Esa es nuestra bendición y nuestra maldición a la vez. Porque el perro no se siente alienado. O al perro lo abandona, si el perro como mucho sufre, el dolor del hambre y la sed, pero no se siente deprimido porque se esté pensando. Se siente simplemente sometido a circunstancias difíciles. Y tiene emociones básicas, pero no complejas como nosotros. El tener un ego genera esas emociones más complejas. Claro. Ahora, ¿qué es el ego? ¿Qué es? ¿Es carne? ¿Es un órgano? ¿A los dos años y medio? Yo creo que es la psiquimimas que se va construyendo, desde que, según tengo entendido de la psicología, desde que alguien te observa que siempre es tu mamá, digo mamá porque es la que está más con un niño, y ahí se va creando el ego, y bueno, y eso puede tenderse en algo sano o patológico, como ser algo narcisista, que no está bueno. Exacto. El ego es, mira, esa imagen que vos tenés ahí atrás, que va como moviéndose, que es esa flor. Bueno, imagínate que, así como en la... ¿Qué dice Silvia? No, sí, Silvia. ¿Cuál sería el ego interno del conocimiento en sí mismo? Ahora nos acercamos un poco más a eso. Imagínate, viste que en la música hindú hay una forma de hacer percusión con la boca, como un beatbox, como un beatbox, pero versión hindú y muy antigua. Ellos usan los sonidos del tambor, del, por ejemplo, el tabla, dic-tac-dac-dum-g-g-g-na-na. Entonces, imagínate que el dum es el pensamiento de yo. Yo, Sebas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vos haces Cada vez que aparece el dum es el recuerdo de vos mismo. Yo soy yo. Yo soy yo. Te lo estás acordando, ¿no? Entonces, eso se pone en marcha y así como tenemos muchos otros pensamientos, tenemos uno recurrente que es ese dum. Ese es el yo soy yo, yo soy yo, y voy a comer y voy a dormir, qué rico esto, qué rica esta manzana, yo soy yo, yo me estoy comiendo la manzana. Entonces, se empieza a pegar el pensamiento de yo soy yo a todo lo que vas haciendo. Ahí ocurre una apropiación. Ocurre un, sí, pero no es un comer la manzana, es yo me como la manzana. No es, escuché el insulto, a mí me insultaron. Entonces, ese dum es la idea de apropiación de la experiencia. La experiencia ocurre, pero vos te la apropiás. Entonces, cuando vos le decís a alguien, no te lo tomes tan así, relajate un poco. Eso es justo, qué bueno eso que decís, porque de repente a veces pasa cuando, no sé si vos conducís, auto no sé si lo has conducido, que pasa uno, no sé, te insulta y uno se toma personal y el otro no sabe quién sos vos. Digo, ¿por qué tomas personal? Si no sabe quién sos vos ni te conoce nada de vos, puede ser una mala maniobra y te insultar. Que uno puede estar equivocado con la maniobra que hizo en el auto, pero lo hace carne uno eso que te insulta y después te reís porque no es con vos. El tipo insultó a una actitud, no a Sebastián, no a Pablo. ¿Me explicó? Sí, 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 totalmente. Lo que pasa es que la apropiación, la apropiación es... Tiene mucho ego, vos lo haces carne, es más, por ahí salís del auto, te agarrás a piñas con el otro y que ni lo conocés, no sabés nada del otro, por un insulto. Pero mirá, vamos a analizarlo. Viste que dijimos el doom ese, que era el pensamiento recurrente de yo soy yo, pues imagínate que estás conduciendo justamente, estás conduciendo y de repente el doom ni aparece. Vos vas así, mirá, y el doom no aparece, estás perdido, no hay yo, no hay yo soy yo, yo estoy conduciendo, hay una especie de estar en el aire. Entonces en un momento te agarra la preocupación, ¿y yo? Entonces te agarrás de cualquier cosa, te miro mal uno y le decís, eh, pero ¿qué te pasa? A mí me insultaste. Ahí apareció el doom, y el doom, tú podés estar relajada, decir, por fin apareció, me voy a volver loco, que estoy conduciendo y no aparece el ego, ¿no? Nos da miedo todas las circunstancias donde el ego desaparece. Nos gustan porque es un descanso, pues fíjate que el orgasmo nos encanta porque es un momento fugaz pero donde desaparece el ego. Los hindúes llegan a decir que hasta el estornudo, pues viste que cuando estornudás no hay nada, es un vacío, el momento que estornudás se acaba el mundo o el bostezo. Ojo hablaba de todos los deportes de la lina que desaparece el ego. Dice, o una situación donde estás manejando fuerte y estás por morir o, digamos, en un choque desaparece el ego. Claro. Y también meditar. ¿Por qué desaparece el ego? Meditar también nos da miedo porque desaparecemos, no tenemos control. Claro, claro. En realidad nunca tuvimos control y no lo vamos a tener jamás. Pero la idea del dum, 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 tac, 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 tic, tac, dum, 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 ese dum te da la sensación que sí tenés control y es muy funcional porque te permite interactuar. Fíjate que donde aparece el dum es cuando te peleás con el tipo, pero antes no. Cuando vos estás perdido así, tic, 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 tac, tac, gué, gué, tic, nada. Pasan los árboles, las cosas y vos ni te enterás de nada. Solo cuando te enfadas, cuando te contrariás, cuando te alegrás, cuando te sorprendés, ahí es donde aparece el yo otra vez, el dum. Y, como digo, te quería decir esto, con el estornudo y el bostezo, es muy curioso porque en la cristiandad al principio se decía que era el diablo el bostezo Y el estornudo Porque son dos cosas que no las controlás O sea, vos no controlás El bostezo es como que Y cuando te agarran bostezos a lo loco Es como que te pueden O estornudo, ¿viste? Cuando no paras Entonces, sí, decime No, no, que te quería decir Por eso a veces se confunde Que uno Que vos muchas veces en tus programas lo has dicho Que aquellos que intentan meditar Tal vez no lo logran Porque creen que meditar es una conquista Y es todo lo contrario No pasa por uno Es algo que te sorprende Es algo que llega Algo que hizo un ¡Ah! Así, de repente No sé si explico, ¿no? Ahí se unió Rubén Y no sé, ahí Silvia había preguntado algo No sé si le querés responder Sí, sí Ahí iba eso, justamente Ella preguntó Como qué función tiene el ego En un nivel más sutil de conciencia Y estamos diciendo Que el ego Entonces es ese doom Que aparece cada tanto Y que es una autorreferencia Es una Ah, yo soy yo Yo estoy haciendo esto A mí me está pasando tal cosa Si a vos te Si a vos te adoctrinan de pequeño A que lo único que existe es el doom Vos desesperadamente vas a buscar el doom En todo Y vas a ser un pendenciero Y vas a ser un buscador de estímulo Porque en el estímulo está el doom Cuando vos tenés el pico de estímulo Que algo pasa Decís, estoy vivo Estoy vivo, ¿no? O sea, mira Si vos comes una empanada O una empanada Que en la Argentina Es un trozo de masa Con contenido dentro A veces las empanadas Están hirviendo Te habrá pasado Quemarte con una empanada, ¿no? Bueno Si vos estás comiendo empanada Y están a temperatura ambiente Vos te podés comer tres Y no te enteraste de nada Pero con que te queme una Te enterás de todo Y ahí Insultás Y vas a decir otra cosa Pero insultás Y decís de todo, ¿no? Bueno, ahí aparece el doom En el fondo Necesitamos esos picos Y por eso es que una pareja Que está en tranquilidad Busca pelearse Dos amigos que están bien Buscan algo para tensionarse Porque es la única manera De otra vez decir Yo soy yo ¿Cómo sé que yo soy yo? Porque estoy enojado Entonces El problema Es cuando No se nos enseña nunca Desde pequeño A vivir en otra parte Que no sea en el yo soy yo La meditación Es el desafío a eso Es empezar a Suponer La posibilidad De que se puede vivir También No en el otro lado Sino también En un estado de No-tum Yo puedo estar en Que-que-na-na Tiki-tiki-tac-tac-tac-na-na-na-na-na-na-na-gue-gue-gue Tranquilamente durante mucho rato Hay gente que no lo soporta No, no Escuchame Que pase algo Peleemos o no Hagamos alguna cosa Vamos a pelearnos con alguien Vamos a buscar Como dicen Camorra Roña O como se le diga Con otro Porque así no se puede estar Hay que generar algo Poner una película Una de terror Alguien que nos asuste ¿Para qué? Para que Acá estoy yo otra vez Entonces nos da mucho miedo La meditación Y por eso es que Cuando nos acercamos Buscamos subterfugios Buscamos El estímulo en la meditación Por ejemplo Con lo cual estamos jugando Un juego sucio Que es Voy a hacer de cuenta Que voy a A suspender ese ego Durante un rato Pero no lo voy a suspender nada En realidad voy a estar buscando A ver si medito más que el otro Estoy más derechito Que el de allá Este A ver si Esta meditación Es más profunda Que la de ayer A ver si tengo una visión El otro no No tuvo visiones Yo sí Esa especie de Otra vez Siempre yo soy yo Entonces Hay muchos engaños Muchas ilusiones de Ah Yo trascendí el ego No No trascendiste el ego Seguís ahí Entonces Preguntarse ¿Cuál es el rol del ego Entonces Si se supone Que vamos a meditar Para disolverlo ¿Para qué está entonces? Bueno Quizás sea un error Pensar que hay que disolver el ego Quizás no se trate De deshacernos Y estar funcionando Todo el día En Que, que, na Taca, taca, taca Porque Cuando vas al supermercado Y la cajera te dice No sé Cien pesos No sé O lo que fuera Y Y vos te quedás con Tac, taca, tic, tac Tucat No, a usted le estoy hablando Cien pesos Y como vos no te reconoces Porque estás en tu piloto automático No te enterás Entonces El ego es necesario Para la interacción Entonces quizás no se trate De disolver el ego Sino de En lugar de cantar una canción Que consista en Dun, 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 dun Tic, dun, dun, dun Que sería una locura de ego Bajar a Dun, tac, tac, tac Tiqui, tucu, tac, tac Dun, dun Ge, ge, na, na Dun, tac O sea De vez en cuando Una gotita Acá y allá Donde se necesita Porque aprendiste a vivir También en las otras notas De la canción No solamente en esa Continuamente Entonces Respondiendo a la pregunta Quizá La función de un ego A ese nivel A un nivel más profundo Sea Una Sutilización del ego Una Sutilización Que no tenga esa predominancia Que nos vuelva locos Porque después ¿Sabés qué nos pasa? Por un lado Nos desesperamos Cuando desaparece Y lo generamos Con estímulos Continuamente Nos peleamos con todo el mundo Porque hay que mover Hay que Tengo que despertarme Esto no puede ser ¿No? Y si no pasa nada en casa Salimos a la calle Algo tiene que pasar La gente que no se aguanta Estar en ningún lugar Porque desaparece No pasa nada Acá no pasa nada Pero después Nos pasa lo contrario Acabamos Agotándonos De tanto yo De tanto ego Entonces Acá vamos buscando Una droga ¿Viste? Donde desaparezcas Porque existen drogas Estimulantes Como la cocaína Que te Te dan Mucho ego Así como viste El súper ego ¿No? Pero Después hay otras drogas Que son más narcóticas Como las Permitidas Como no sé El Valium Y sus sucedáneos Que lo que hacen Es dejarte así como Sí Drogas Hay drogas lícitas Drogas lícitas Drogas ilícitas ¿No? Y después bueno No quiero entrar En el terreno Que están Las ludopatías Ojo Sin entrar En juzgar a nadie Digamos No estoy juzgando Si no estoy Recordando algunas Más sociales Y aceptada por sociedad Que a veces A veces Le pegamos al pie De la esquina Que se fue un borrito Y como decís vos Por ahí Ah no Yo tomo el Valium Que me lo dio el médico Me lo dio el médico Claro La ludopatía La ludopatía Por ejemplo Como otras adicciones Genera estímulo Eso genera ego Porque genera Estoy ahí jugando Le doy a la máquina Traga monedas Y mientras gira todo eso Me estoy observando Estoy a tope De hiperatención A mí mismo Es una cúspide de ego Eso Que después Cuando te sale mal Cae Pero no importa Que caiga Porque sentís Ah lo perdí todo ¿Quién? Yo Yo Por lo menos Me reconozco Yo Pero el narcótico Es por ejemplo Disolverte en una persona Mira tengo una relación Que empecé ahora Y me fagocitaron ¿No? Este Ayer veía Uno de esos memes Donde había el documento De identidad De un hombre Esto puede jugarse A viceversa ¿No? Pero había un hombre Y en la foto Estaba la foto de él Y pegadita la foto De la novia Y la novia dice Bueno Es que quedamos tan lindos Los dos juntos En el documento de él Como que ella Se lo había comido Esto puede ser al revés También Tranquilamente Pero La fagocitación del otro Para el fagocitado Es muy placentera Porque no hay ego O sea Yo no soy Él o ella Decide todo por mí Entonces te puede Fagocitar el estado Te puede fagocitar Tu gurú Te puede fagocitar Una Una carrera Te puede fagocitar Un rol social ¿No? Estoy fagocitado Por el rol de profesor De yoga Estoy entregado A este trabajo Ya no soy yo ¿Sabes? Como descanso De mí mismo Porque cuando voy ahí Soy un personaje Te pasará Como profesor Que le pasa A todos los profesores Y profesoras de yoga Que Como Como encarnás Un arquetipo Ahí arriba Te pones en la tarima O donde estés Y la gente No ve a Sebas Ve al maestro Quieras o no Lo ven Entonces Es como que Durante ese rato Vos estás relajado Porque vos no estás ahí Es un descanso De Sebas Puede ser Sí, sí, sí Puede ser Sí, sí Es verdad Es verdad Ahora que Ahora, bueno Acá Si quieres una pregunta Pero bueno Acá Graciela También hizo una pregunta Tombesi Que justo Yo lo había pensado Acá Graciela Dice ¿Cómo podemos Reaccionar El modo de Orar Relacionado Con San Germain Basado Basado en el Yo soy Yo soy Amor Etcétera Ah, vale Lo que pasa Que el Yo soy De San Germain Que lo conozco Sí No es Yo Pablo Porque ahí es donde Yo decía lo de la educación Si a mí me educan Para pensar Yo soy yo Yo soy yo Yo soy yo Yo y mis cosas Es una educación Muy limitada Porque existe otra dimensión Dentro de mí Y lo sé Tanto vos como yo Sabemos que Ese yo Que vos sos Y que yo soy Y que sabemos Yo soy yo Además está controlado Por un montón de cosas Que te aparecen en tu vida Es lo que llamaríamos Lo inconsciente Aparecen Y de repente Te encontrás Doblando a la derecha Cuando pensabas Que ibas a doblar a la izquierda ¿No? O te encontrás Pensando una cosa Que no querías pensar O te encontrás Preocupándote de algo Que dijiste Que no te ibas a preocupar más Entonces ese yo Sí Por eso Uno cree que controla Y tiene cierta injerencia En algunas cosas Que uno las puede tener Pero a veces Justo Viene a colación Y no me deja De decirlo Este tema De lo que es la pandemia El COVID Todos teníamos proyectos Todos teníamos Cosas para hacer Voy a hacer esto Tal tiempo Lo otro Y vino algo Que nos arrebató Y dijo No Ahora no Y ahí tocó el ego Tocó el ego Nos hirió el ego No No es cuando vos querés Es cuando la vida quiere Cuando Dios quiere Cuando el cosmos quiere Y a veces Para aquellos que tienen Un super ego Es muy fuerte ¿No? Exacto El choque es muy fuerte Obviamente Pero es lo que te dije también Cuando vos Perdés todo en el casino Aunque te sientas derrotado Por lo menos Seguís contento Porque decís ¿Quién es el que se está derrotado? Yo ¿A quién jodieron? A mí Por lo tanto Seguís con esa exacerbación Del ego En un sentido negativo Pero seguís diciendo Yo soy yo Entonces Descubrimos que Por más que yo diga Yo soy yo Hay cosas que me aparecen Como lo de la pandemia Como el clima Pero también Como estados anímicos interiores Dentro mío Aparecen a cada rato Digo ¿Por qué me enojé otra vez? ¿Por qué me entristecí? Por eso los antiguos Hablaban de que Esos pensamientos que vienen No son nuestros Entonces Dijimos El doom El doom Es un pensamiento más Un taca taca Tiki ta Doom Tiki ta La canción no la manejo yo Empiezan a aparecer todas cosas Y entre ellas el doom Yo tampoco manejo el doom El doom aparece cuando se le da la gana Entonces Yo quiero que esture más Entonces A veces se propician Situaciones donde El doom surge Yo estoy más contento Porque digo Ay, ya estoy yo otra vez ¿No? Y si no me contrario Digo ¿Pero por qué no puedo yo Sentirme valioso? Entonces Todos estos son pensamientos Incluido el del ego Todos son pensamientos Que están dando vueltas Cuando yo Aprendo a pensar Que yo soy solamente el doom Sufro Porque todo lo demás Me está continuamente Fastidiando el doom Cada vez que aparece Un tac Tiki tic Tuc Dan Gue Gue Me jode Yo quiero el doom En cambio Cuando yo empiezo a pensar Que quizá Redefino la idea de yo Y digo No, ¿Sabes qué? Yo no soy Solo yo Yo soy Porque si yo no controlo Ni siquiera el yo ¿Qué soy? Y bueno Soy todo lo que existe O sea Todas esas cosas Que surgen dentro de mí Constantemente También son yo Pero no yo En tanto Pablo Yo en tanto Si querés Dios Soy la totalidad Que genera todos los movimientos El movimiento del doom De Sebas El mío De todo el mundo Y los pensamientos Imagínate que por un momento Nos identificáramos con eso Decime No, no, te quiero decir Por eso a veces Cuando nos proponemos algo Yo voy a hacer esto Yo voy a dejar de fumar Yo voy a hacer más ejercicio Yo voy a En dos meses Voy a bajar Cinco kilos Y después vemos Que en el medio Nos pasa un montón de cosas Entonces La razón La razón Yo racionalmente digo Voy a hacer esto Sí, sí Me lo propongo Pero si fue Si no se da muy fácil todo Me lo propongo y listo Ya está Pero tenemos emociones Y ahí cuando un maestro decía Que la emoción Esclipsa la mente Vos con esto coincidís Sí No controlamos ese nivel De surgimiento De todos esos elementos Entonces Como estabas diciendo Imagínate que ahora Nos identificamos con todo Yo digo Ya que no controlo nada Mira Yo ¿Quién soy? Bueno Probablemente sea todo lo que existe Todo soy yo En ese momento Yo estoy haciendo Esa afirmación Que decía No me acuerdo quién era Cristina Me parece De San Germain Que es La suprema presencia Yo soy Graciela Graciela La suprema presencia O la suprema llama Yo soy ¿Qué es lo que está diciendo? El yo soy Es el yo soy No el dum Yo soy dum Takti Kinage Todo El mío El de Sebas Y el de todo el mundo La presencia yo soy Es la presencia yo soy En todos Es una especie de Ahan brahmasmi Yo soy brahman ¿No? ¿Qué es brahman? Significa lo infinito Yo utilizo mucho la metafísica Desde mis Creo que fueron mis primeras lecturas En la adolescencia Así ya Entrando A los 20 años Así La usé mucho Y siempre Me acuerdo De una afirmación Que Yo soy Son las primeras palabras que pones Y hay que tener mucho cuidado Con lo que decís después Porque una cosa Decís por ejemplo Voy a Yo voy a buscar trabajo Buscarás 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 Ahora decís Yo voy a encontrar trabajo Ya cambia ¿Me explico? Ya cambia Acá vos hablás de algo más Globalmente Más universal Más superior Digamos ¿No? Sí Porque Cuando vos Ya le agregás El yo voy a tener abundancia Eso tiene un efecto limitado Porque imagínate Que eso es como un intento De querer controlar A la totalidad Es como si vos decís Yo soy toda la nieve De esta montaña Y de repente Se te ocurre decir Y yo me derrito ahora Y bueno Puede que funcione un poco Pero no creo que toda la nieve Se derrita al mismo tiempo Tienen otras leyes Que la gobiernan Entonces Lo entiendo Como una pretensión humana Como una pretensión Un perro Ahí está Una de las cosas Que uno no controla El perro Es así Acá estoy Acá estoy No, no Es mi perro Brownie Brownie es incontrolable Es él Primero él Brownie Brownie, brownie Brownie como Como los brownies Que se comen Sí, sí, sí Porque es marrón Le pusimos brownie Está muy bien Bueno Entonces Cuando uno dice Si yo soy Lo que está diciendo Es yo soy la totalidad Es como plantea Lister Crowley El mago Que él decía Que cuando El mago lo que hace Es imponer su voluntad Yo, Pablo Veloso Quiero que llueva Yo Pero llega un punto En el avance De ese mago Que se da cuenta Que hay un montón De cosas Que sigue sin controlar Y entonces ahí Hace un viraje Hace un flip Y dice ¿Sabes qué? Yo Con mi voluntad Pablo Veloso No voy a llegar A ninguna parte Yo en realidad Me he dado cuenta Que hay muchas cosas Que no controlo Por lo tanto Voy a redefinir Mi concepto de yo Yo soy todo Lo que ocurre Por lo tanto ¿Llueve? Sí Bueno Yo quiero que llueva No llueve Yo no quiero que llueva O sea Alineo Mi voluntad Con lo que ocurre Es decir No quiero que ocurra algo Sino que todo lo que ocurre Es lo que quiero Y en ese momento Estoy siendo el yo soy Estoy siendo La totalidad De lo que existe Dios En el Sinaí Cuando se encontró En la zar sardiente Con Moisés Y Moisés le preguntó ¿Cuál es tu nombre? Él le dijo Como ese programa antiguo De Nicolás Repito Le dijo A Moisés Yo soy El que soy En algunas versiones Yo soy el que es Es decir Yo soy todo Soy lo que está dentro tuyo Soy esa planta Soy todo lo que existe O sea que nada De lo que exista Se va de lo que yo soy Cuando vivís ahí Cuando tenés Esa Esa adaptabilidad Para también incluir eso Nada de lo que ocurra Te va a perturbar Esencialmente Pero va a haber un problema Que el ego Va a empezar a desaparecer A ser fagocitado Por eso Y si eso pasa Y si nos preguntamos Que si aparece un ego Hacia los dos años y medio Un pensamiento recurrente En un niño Que se va activando Y no para de activarse Debe tener alguna función Entonces intentar disolver el ego No da mucha coherencia al tema Quizá no se trate de disolverlo Aunque puede hacerse En gran medida de esa forma Hay mucha gente Que vive Tipo de cartol Que vive en un estado De ¿No? Tipo de cartol Viste que Él es muy como Ser Que parece el maestro Yoda Que nada lo mueve Claro Como si hubiera tomado Dos o tres Paquetes de Valium Entonces Quizá no se trate de eso Quizá se trate De que el ego Tiene una función Esta es mi opinión personal Que el ego Tiene una función dialéctica El ego Genera A Sebastián Desde el momento Que genera Sebastián Todo lo que ocurre En el universo Empieza a gustarle O no gustarle A Sebastián Por lo tanto Sebastián Lo va a estar Monitorizando Pensando Evaluando Razonando Entonces Vos imaginate Esta escena El universo Es una especie De caos Sin razón El universo Dios Es una especie De totalidad Que no No piensa sus cosas No tiene razón No tiene esto Simplemente Es acción Es como un tsunami Es bestialidad Manifestada Y crea toda la creación Con todo Pero de repente Dice De alguna manera Siente la necesidad De conocerse Pero no puede conocerse Porque no piensa No piensa ¿Por qué? Porque no hay cosas Aparte de él Es él solo Está Dios solo Antes de la creación Dios solo por completo Entonces No puede hacerse la pregunta ¿Quién soy? Porque no hay otro ¿Con qué te comparas? Entonces el tipo Empieza a crear Y crea el sol La luna Pero como el sol y la luna No tienen razón Él les pregunta ¿Quién soy? No sé Le dice el sol y la luna Entonces crea la meba La ranita Empieza cada vez más Hasta que un día El sexto día de la creación Crea al ser humano Al que le insufla Su ruaj Su espíritu vital Por las narices Y Adán hace así Pum Abre los ojos Y lo mira Y Adán sí Tiene razón Tiene racionalidad Y Adán piensa ¿Y este quién es? ¿No? Y Dios le pregunta ¿Qué tal? Bien Le dice Adán Y lo mira Entonces Le empieza a responder Y ahí vemos Por ejemplo En la Biblia Job Es el que se encuentra Con Dios Y le dice Dios ¿Por qué me estás jodiendo La vida? Porque Dios Le había traído Unas enfermedades ¿Por qué me haces esto? Y quizá La razón de que existe El ego Es esa Es ser Una pared Que cuando la vida Te quiere Pasar por encima Pues vos fíjate A un león O una gacela Viene un león A comerla por acá La gacela Pega unos gritos Pero no piensa Por qué le está pasando eso Simplemente Sufre El dolor Y el estrés Y se muere Pero vos O yo Si nos agarra de acá Un puma Vamos a estar pensando Mil cosas Además de la adrenalina De por qué ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Maldición ¿Por qué? ¿No? Un montón de cosas O si te reclaveraste una pata ¿Por qué a mí? Entonces Esa pregunta Es lo que genera conciencia Y lo que hace que Lo que no tiene coherencia Que es la vida en sí Cuando pasa a través tuyo O mío Que es doloroso Porque ¿Por qué a mí me trajo esta enfermedad? Entonces Ahí empezamos a generar Una especie de De interpretación De intelección de la vida Eso es el ego Entonces Yo no creo que el ego Haya que deshacerlo Porque si no ¿Qué sentido tiene? Y vos imagínate Toda la evolución Para que lleguen los primates De los primates Viste que salieron también Las ballenas Y los delfines Que tienen ese autoconcimiento Y nosotros ¿Para qué? Todo este lío Si se supone que hay que deshacer el ego Es como si dijéramos Mira Tanto lío Para que salieran estos dos brazos Tan así Con tanto detalle Para que los cortemos Bueno No tiene coherencia La razón Es lo que Una diferencia De los animales ¿No? El lóbulo prefrontal Por eso A veces Lo que dijiste hoy Vos en un momento Que está bueno Identificarse Con un montón De factores Vamos a llamarlo Universo La vida De Dios Pero a veces También están estas personas Que dicen Bueno Por algo pasan las cosas Dios los quiso así El universo ya va a conspirar Por algo pasan las cosas Pero bueno A veces uno tiene que actuar Uno tiene cierta injerencia ¿No? Por eso está la razón Que a veces te sale bien Sí, sí, sí Pero Para esa gente Que tiene esa actitud Yo lo que entiendo Es que la vida Mira En el Apocalipsis De la Biblia dice Yo escupo a los tibios Vomito a los tibios No me gustan los tibios Me gusta la gente Caliente o fría Es decir Es como Es como si la vida Quisiera un tipo Que le haga frente Es la idea del héroe Entonces Yo no quiero un tipo Que se deshaga del ego Porque si no Con ese criterio Es como decir Mira Tengo problemas con la cabeza Pienso mucho Me la corto Tengo problemas con los brazos Porque me gusta Agarrar bombones Me los corto No Yo lo que quiero Dice la vida Es que tengas conflicto Que te pasen cosas Que te movilice Que te enojes Que me preguntes ¿Por qué pasa esto? Porque para algo Le puse un cerebro A un ser Y no creé mosca Porque si no hubiéramos Hecho un montón de moscas Y listo O nada Directamente O sea ¿Por qué existe algo En lugar de nada? Yo creo que el telos El propósito De la vida Es que El ente Sea un ente Si yo soy una meba Por ejemplo Soy un tipo Que me dedico al mal ¿No? Como dicen acá Un drogata Entonces me meto Heroína Así Ese tipo No usa la razón Es equivalente A una meba Entonces A la vida La vida dice Escúchame Yo te creé Mamífero superior Con capacidad de razón ¿Para qué me forcé? Te hubiera creado perro O ni perro Te hubiera creado abeja Que se yo Una cosa Un insecto Porque para lo que estás haciendo Ahora Imaginemos el otro polo El tipo que Es súper ego Y quiere ser perfecto Pero no quiere problemas Tipo Flanders Que habla todo Todo suavecín ¿Quieren que sea Como Truman Show? ¿Quién? Digo Hay personas que quieren Que la vida sea como Truman Show Todo hermoso Todo precioso Todo igual Exacto Cero conflicto Por eso Los que quieren Cero conflicto Y los que se dedican A lo que llamaríamos El mal En el sentido De ser una especie De caos total Esas personas Que vos decís Este tipo Es un desastre Desastre Ninguno de los dos Usan la razón Porque la razón Raciona Corta Y es la que le dice A la vida ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Hacerte preguntas El único que se hace preguntas Es el que se pone en el medio Ni dice todo que sí Ah, debe ser porque sí Porque el universo lo quiere Ah, dice el Señor Los angelitos Ese La vida te dice Escuchame Yo para criar un tarado No Yo lo que quiero es alguien Que dialogue conmigo Y al otro Al que está con la batalla así También le dice Escuchame Yo para crear alguien Que no tenga conciencia Yo para qué me esforcé con vos En ponerte conciencia Vos la estás anulando Con tu valium O lo que fuera Necesito un tipo que piense O una mujer que piense Y este yo A veces por tener un yo Uno piensa y sufre ¿No? Por supuesto Nietzsche Me acuerdo una frase de Nietzsche Que no sé bien cómo era Pero Que me quedó muy grabada Que él dice Que envidiaba a la vaca Porque la vaca No sabía que iba a ser asado Y él sabía Que tenía un fin Que tenía Causica Porque la vaca No sabe que va a morir O que va a ir para el matadero Siente que la llevan ahí Pero él la envidiaba Un loco lindo ¿No? El nivel La vaca Como voy a decir Siente Anticipa que la van a matar Y tiene ese estrés Que todos sabemos Pero no al nivel Que podrías tener vos o yo Si nos llevan a Outwitch Dentro de un tren Para matarnos Ahí es exponencial Por eso digo No, perdón Te digo Porque Rubén hizo un comentario Si lo querés leer Lo leí hace un rato Espérate que lo puedo ver Querer eliminar el ego Es una contradicción Porque el que quiere eliminar El ego Es el ego Exactamente Citando otra vez Alan Watts Él decía Era como Querer levantarte del suelo Tirando de los cordones De tus zapatos Es imposible O sea Bueno No podés eliminarte A vos mismo El ojo no se puede ver A sí mismo El dedo no se puede tocar A sí mismo No se puede Porque el mismo hecho De intentar deshacerse de mí Con mi propio esfuerzo Es la perpetuación del yo No No existe No existe Entonces es verdad Es un contrasentido Pero ¿Sabés qué? Yo pienso que A veces Los maestros espirituales Aún sin saberlo Aún ignorándolo De distintas partes del mundo Digamos que alientan E incentivan A sus discípulos A que intenten Vencer al ego ¿Pero para qué? Como para una reductiva De absurdum Como si yo te dijera Mira Sebas ¿Vos qué querías hacer? Yo soy el gurú Vos me decís No, yo quiero deshacerme el ego Y yo me doy cuenta Que si te explico Todo esto De que el ego No controla nada No me lo vas a creer Entonces te digo Ah sí, bueno, vale Vamos a hacerlo Vení Vamos a hacer esta técnica De meditación Con esta técnica Todos se iluminan Ya lo tengo visto Todos Y vos empezás a practicar Y no hay caso No te iluminas ¿Y qué pasa maestro? No, no Te hace falta más voluntad Dale más duro Dale más duro Sebas Y vos le das Y le das Y nada No pasa nada Hasta que un día Me vas a decir Yo mando todo esto Al cuerno Esto no sirve Y yo te voy a decir ¿Te das cuenta? Viste que no servía No se puede eliminar el ego Y ahí me lo vas a creer Pero quizás tuviste que hacer Todo ese camino Hay gente que se queda pegada En el Bueno, que me falta voluntad Y no sale de esa En un bucle Pero a veces La mejor forma de saber Que no se puede eliminar el ego Es intentar eliminarlo Mirá Mirá Y cuando descubras Que el maldito sigue ahí Pese a que como dice Nietzsche Maldición Porque claramente es doloroso ¿Por qué miramos al perro? Tu perro Vos lo mirás así Descansar Y dice Este tipo No tiene ni un problema Y yo tengo miles de cosas Y el tipo Mirá como está ahí tirado En el almohadón Yo sabés Como le digo al mío Le digo Charlie García Porque viste en su disco De la cama al living Sí Ahí viene Yo en mi próxima vida Si hay otra vida Quiero ser como él Bueno Es una pretensión De ser como los animales En todo ser humano Los miramos Y admiramos eso Y lo envidiamos Pero Qué sé yo Es como Es decir Es lo que te toca Si te tocó ser león No digas que querés ser cebra Sos león Anda a cazar a la cebra Y ya está Si nos tocó ser humanos Ser humanos Y Y tenemos tres opciones O me convierto al mal Y me convierto en nada Porque el malo Sabés lo que le falta Virtud Virtud Viene de vir Como virgen Vir Viril Virgen Vir Significa Potencia Viril ¿No? Es decir Yo acá te aguanto Tipo Esparta Esparta Así ¿no? Tipo 300 Bueno Eso es Voy a aguantar al persa Ese jerje Si lo voy a aguantar acá Aunque vengan 500.000 persas Y yo de acá no me muevo ¿No? Como decía Lo Leloutier Con el adelantado Don Rodrigo Díaz de Carrera Bueno Entonces ¿Eh? No, no Es que No conozco a Ese Pero bueno A mí me imagino El adelantado Don Rodrigo Díaz de Carrera De sus hazañas En tierras de India De los singulares Acontecimientos En que se vio envuelto Y de cómo se desenvolvió Así Así es La parte esa graciosa Bueno El que tiene virtud Es el que se mantiene Y dice No Yo le pongo el pecho ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que me querés decir? ¿Por qué me decís esto? Ese es el que La vida quiere ¿No? Mis opiniones En cambio El buenito Que se va al otro lado No el mal Si no el otro lado Tampoco tiene virtud No tiene vir Flanders No tiene vir No tiene virtud No tiene fuerza Es un tipo que Ay bueno Debe ser Porque Dios lo quiere ¿Qué va a ser? Es eso que Positabas con Nietzsche Nietzsche habla de la voluntad De poder Y Nietzsche habla de ser Potente ¿No? Pasar de ser un camello A ser un león Y finalmente un niño Que es creativo Entonces Es la idea de ese Job Que se planta frente a Dios ¿No? Porque la esposa de Job ¿Sabes qué le dice? Maldecilo A Dios Maldecilo y morite Le dice Los amigos le dicen ¿Sabes qué? Lo que te pasa Es porque habrás hecho Algo malo Mirá En cambio Cualquiera de las dos actitudes Te aplana Te quedas así Bueno sí En una me dejo morir Y en la otra Es porque hice algo malo yo Pero él no elige eso Él tiene vir Se hiergue Y le dice a Dios ¿Por qué me estás haciendo esto? Y Dios sabe ¿Qué le responde? Cíñete los lomos Que vamos a contender Como apretate el cinturón Porque te voy a reventar Es una especie de cosa así Pero en el fondo Dios dice Qué gran Por fin alguien Que me hace frente ¿No viste los malvados De las películas Y todo eso Que cuando encuentran uno Que le hace frente No sé El Joker encuentra un Batman Dice Por fin Por fin uno Que tengo mi rival Porque me permite conocerme Si no No me conocería ¿De qué le sirve al Joker Todos los tontos que hay Que o bien son demasiado malos Y caóticos Que son sus secuaces Que no valen para nada O son demasiado buenos Y son puros Y así No, no Él quiere un tipo potente Qué sano esto Que decís Acá Fernanda Reyes Yoga Qué lindo Pablo Dice Bueno El comentario ¿No? Porque bueno Esta cosa siempre De que buscar Digamos Estos sistemas que hay ahora Que aparecen De igualar todo De que todos Nos querramos Que todos vivamos En el No sé En el paz De amor Nos demos besos No existe Porque Todo se amesetaría Y no estoy diciendo De una guerra constante Sino buscar un equilibrio Y que esa adversidad Nos haga crecer Como En un país Que hay un monopolio Donde no hay competencia Ni nada Tiene esa meseta ¿No? No me quiero De temas políticos Pero bueno Tiene que ver un poco Con eso ¿No? Es que están incluidos Sí, sí De hecho mirá Yo lo plantearía así El ego nace De una masa indiferenciada El bebé Sale de una especie De útero Donde no era Y empieza a ser Cada vez más Corta el cordón Y empieza a ser Todavía sigue dentro De otro útero Que es el útero De la familia Papá, mamá La educación En algún momento Se vuelve adolescente Y Fernanda Dice Por fin alguien Que me hace frente Por fin alguien Que me hace frente Muy bien Luego sale Sale el adolescente Que rompe con los padres Se enoja Papá ¿Qué me decís? Y no sé qué Necesita romper Es el hop Que se planta Y dice ¿Por qué? Y se abre Pero paga un precio Que es dolorosísimo Es el precio De la alienación Me separé De mi familia Y de todo lo que Me había influenciado Para buscarme Es el hijo pródigo ¿Y ahora quién soy? Me duele Y como el hijo pródigo Despilfarra su dinero Y después termina Comiendo las bellotas De los cerdos Y no sé cuántas cosas Y un día dice Voy a regresar a casa Pero no regresa a casa Para quedarse toda la vida Y ser fagocitado otra vez Regresa a casa Para dialogar con el padre Estar un tiempo Y volver a arrancar Eso es la meditación Es ese ego Que vuelve A la casa Vuelve al silencio Se disuelve en ese silencio Un rato Pero vuelve a arrancar Porque la idea es esto Eternamente Vuelvo al silencio Salgo del silencio Vuelvo al silencio Salgo del silencio No olvidar la conexión Tengo un padre Al que regreso Pero mi padre No quiere que me quede A vivir en su casa Todo padre que quiere Que el hijo que haga Tenga su vida propia Está contentísimo Cuando lo ve Claro Que huele Y cada tanto Ese hijo va a regresar Se impregna un poco más Vuelve a salir Porque si un día regresa Y vos le decís Quedate conmigo Hijo Quedate conmigo No te vayas más Quedate acá Lo asfixiás Lo mataste El hijo va a decir Pero ¿Para qué me tuviste? ¿Para qué me tuviste? Si soy vos No me dejaste salir Entonces yo creo que el ego Necesita desprenderse Enfrentarse Hacer frente Pero también necesita Cada tanto La meditación Que es ese regreso Al silencio Para volver a salir Pero nunca acaba esto Es un flujo constante Espiralado De retroalimentación Feedback ¿No? Dialéctica Acá Victoria Hizo un comentario No sé si alcanza a verlo Nietzsche Dijo Que quería Espérate que se me va Se me va un poco A ver Nietzsche dijo Que quería ser una persona Que dijera siempre Sí Que quería decir Lo que has comentado De la voluntad Que quiere Que ocurra Lo que ocurre Mucho no lo entendía A ver Ah sí, sí Nietzsche dijo Que quería ser una persona Que dijera siempre Sí Que quería decir Lo que has comentado De la voluntad Que quiere Que ocurra Lo que ocurre No sé No recuerdo Esa frase de Nietzsche Y en qué contexto Lo dijo Pero quizá Con ese sí Está hablando De una afirmación Afirmarme a mí mismo Es diferenciarme Entonces Desde el momento En que yo Defino Yo soy yo Y no cualquier otra cosa Me enfrento Y genero la posibilidad Del diálogo Ahora Pablo Ahora Bueno Con esto ¿Cómo se hace algo? Digamos Vamos a llamarlo sano Porque es muy sano Lo que estamos hablando Pero Tener esa identidad Que uno tiene Que hoy Con las redes sociales Hay mucha Aparición Mucha selfie Mucho mostrar Mucha cáscara Mucho backup El arrogante El soberbio Estas personas Que son Que uno Por ahí Las tildas De arrogantes Soberbios Porque uno No los conoce Sufren también ¿No? Sufren Porque por ahí No Están siempre Por ahí En la vida Yo creo que sí Porque Cuando uno genera La mismidad Ese niño Que sale del útero Y genera una mismidad Un yo soy yo Inmediatamente Genera una otra edad No es solo un otro Sino muchos otros Y esos otros Te validan Constantemente Como dijimos Es el estímulo El problema Es no darte cuenta Que todo eso A su vez Es un conjunto Que es el famoso Yo soy Que citaba Más temprano Graciela Graciela La idea De una totalidad Del yo soy Si perdés Ese yo soy Empezás a depender No del yo soy Sino de los otros Entonces sos un consumidor De la opinión ajena Porque es lo único Que te puede validar En cambio Si yo empiezo A redefinir Mi identidad Como Hijo padre Hijo pródigo Y padre Yo soy las dos cosas Genial Ahora si yo me creo Solo hijo pródigo Voy a buscar Otras personas Alrededor Que me validen Porque no tengo Otra forma de validarme Ahí está la dependencia Del selfie La dependencia Del like La dependencia Voraz De esa persona Que le dan Un dislike Así Y se quiere morir Le dan un dislike Y dice no Porque no tiene Otra fuente Para generar Una identidad La identidad Tiene que ver Con ser idéntico Yo soy idéntico ¿A qué? A mí Pero ¿Cuál es el mí? Si el mí es Pablo Soy súper pobre Si mi identidad Se centra solo en Pablo Voy a necesitar La validación de Sebas La validación de Juan Pedro María Marcela Todo el mundo Pero si mi identidad Es todo Incluido Pablo Y Sebas Entonces ya no voy a depender Ni de Pablo Ni de Sebas Porque es como que habito En otra parte Hay un salmo Que dice Uno siempre está Como que buscando Más o menos Según la persona ¿No? El reconocimiento Hoy por ahí Es impresionante En las redes ¿No? Bueno Ya nos quedan Ya nos cortan Instagram Nos queda Veinte segundos Ahí Fernanda Ah bueno Y bueno Excelente como siempre Pablo Bueno Muchas gracias Sebas Y gracias por Estas conversaciones Que son Súper Súper interesantes Gracias a todos También por estar Participando Lástima que no pudimos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos